La lealtad de un pistolero Los jefres completos nunca andan con la mentira Y tráenle su itinerario a los que caen en la mira Cuando cumple años el jefe siempre salen los regalos Unos le traen sementales y otros traen carros del año Otros arriesgan sus vidas y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino de un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba y él emprendió su camino Iba a rifarse su suerte a buscar aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe y matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca por doquieras te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo suyo a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpeme usted señor Esos pies entes son caros Abra la cajuela jefe Este es mi humilde regalo Abra la cajuela jefe Este es mi humilde regalo Chau